¡Como regalo! ¡Disfrútenlo! ¡Hola amiguitos! Yo soy el Señor Planeta y vengo aquí a contarles mi historia. Yo vivo aquí mucho antes de que ustedes nacieran y me dijeron que mi trabajo sería cuidar a todos los seres vivos, animales, plantas, a todos ustedes. Y que si los educaba y los enseñaba, viviríamos por generaciones. O sea, los padres, los hijos, los nietos, todos felices por toda la vida. Sí, niños. Estaba muy feliz hasta que vino la señora contaminación y comenzó a meterse conmigo. ¡Hola, niños! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Espero que disfrutando de todo lo que tiene el Señor Planeta. Miren, siempre se está quejando. Dice que yo soy la señora contaminación. Me meto con él. Dice que le tiro basura, que le rompo sus flores y que no le cuido sus animales. No entiende que no hay que perder tiempo con estos pensamientos, que tiene todo el tiempo de limpiar y cuidar. Limpiar. 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 Señora contaminación, váyase de aquí. Hay que cuidar y limpiar. Porque si no viene algo malo, todo se destruirá y no tendremos felicidad. Limpiar. 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 Cuidado. Limpiar. Limpiar. Cuidado. Limpiar. Limpiar. Cuidado. Bla, 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 bla. Cállate. Y deja de hablar tonterías. Bla, 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 bla. ¡Señor Planeta! ¡Señor Planeta! ¡Algo horrible está pasando! Dígame pronto qué está pasando, señora Tierra El señor Contaminación ha destruido los ríos, los mares, todas las aguas Echando basura y ensuciándolas en compasión Señora Tierra, usted la ha visto haciendo eso Sí lo he visto, y yo misma me siento enferma Y creo que necesito a alguien que me ayude Porque de lo contrario creo, creo que no podré mantenerme con vida ¿Cómo puede ser esto? La señora Tierra necesita sanarse, necesita vida y que todos la salvemos Sin ella no tendremos quien nos cuide La perderemos y no tendremos donde jugar Perderemos las playas, los ríos, moriremos de sed Ella es siempre que nos da todo lo que necesitamos No, señora Tierra, no se muera Y todo por culpa tuya, Contaminación Siempre piensas solo en ti y no mides las consecuencias de tus actos Vete, vete de aquí Vete, vete de aquí Vete, 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 vete Dios, Dios, solo tú puedes defendernos y ayudarnos ¿Y quién eres tú? ¿Quién es él? ¡Hola niños! ¿Cómo están ustedes? Yo soy Humanizar Y vengo a solucionar Y vengo a solucionar sus problemas Los aremas humanos Menos duros Menos crueles ¡Qué bien! ¡Qué bien! Señor Humanizar Nuestro problema es este El señor Contaminación El señor Contaminación es muy malo Siempre piensa solo en él Y no se preocupa por nada Tira la basura Y contamina todo lo que toca Señor Humanizar ¿Qué puede hacer por nosotros? Muy bien Comenzaremos por salvar A la señora Tierra Venga señora Tierra Tome un vaso de agua Y ahora Vamos a educar A la señora Contaminación Ven Contaminación Que te voy a educar Primero Tienes que cambiarte Esa ropa que llevas puesta Por ropa limpia No A mí me gusta vivir así Y esa señora Tierra Se la da la delicada Y quiere que yo esté Siempre limpiando Y con ropa limpia No A mí no me gusta la limpieza No Limpieza no 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 Ahora te cambiaremos Y te pondremos ropa limpia Y si no te portas bien Ninguno de nosotros te hablará Por favor Háblenme 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 Por favor Háblenme No me den la espalda Háblenme Háblenme No lo soporto Háblenme No 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 te vamos a hablar Hasta que te portes bien Háblenme Voy a cambiar Voy a cambiar ¿Qué tengo que hacer? Hmm Déjame pensar Déjame pensar Es muy sencillo Tienes que ser Una señora nueva Es muy importante Primero cambiarte el nombre Ahora te llamarás Señor Ecología Y mantendrás El equilibrio Del ecosistema Cuidarás Que todo esté limpio Y cada cosa En su lugar Muy importante Es que entiendas Que ser feliz Es vivir en armonía Y ser amigo Siempre Sí Me siento Me siento mejor Sí Me estoy sintiendo bien Gracias a todos Gracias a ustedes Sí Me siento bien ¡Bien! ¡Bravo! ¡Señora tiene la campana! ¡Estás feliz! Sí Me siento bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Señora Tierra Perdóneme De ahora en adelante Mi nombre es Señor Ecología Y cuidaré de usted Y no le haré daño No le haré nada malo A todo lo que le pertenece Muy bien Ahora voy a poder Seguir cuidando De estos niños Y de todos Los que viven conmigo Ven niños Que esta historia Tuvo un final feliz Cuando tenemos amor Por la Señora Tierra Todo cambia Y podemos vivir mejor Yo El Señor Planeta Les pido Que sean felices Viviendo conmigo Por eso Cuiden de no ser Como la Señora Contaminación Y conviértanse En niños Que cuiden A la naturaleza Porque la Señora Tierra Siempre se le agradecerá Y vivirá Eternamente Con nosotros Niños Debemos cuidar nuestro planeta Nuestra Tierra Debemos cambiar todos Así como lo hice yo Que antes era la Señora Contaminación Y todo lo dañaba Y ensuciaba Y cambié Y ahora soy La Señora Ecología Al servicio Al servicio de la Tierra Y planeta Para cuidarlo Y protegerlo De todos los que son Como era yo No a la contaminación Sí a la limpieza Unámonos todos Para cuidar Y proteger Nuestro planeta Nuestra Tierra Nuestra Tierra Niños Nuestro planeta Está sufriendo Los impactos De la destrucción De nuestros ecosistemas Por eso Necesitamos reflexionar Sobre el futuro De los niños Porque si no tomamos Conciencia Serán ustedes Quienes vivirán En una Tierra Contaminada Sufriendo por el Despuido Y la destrucción Masiva De los efectos Contaminantes Que la incapacitan Para vivir Luchemos juntos Con las armas De la conciencia Y la educación Los valores humanos Siempre serán La piedra Que sostiene La esperanza De todos nosotros Creemos que Con amor Y perseverancia Se lograrán Las metas Más difíciles Dios dice Que hay cosas Que para el hombre Son imposibles Pero para Dios Todas las cosas Son posibles Si Es posible Con Dios Un futuro Lleno de vida Para nuestra Tierra Nuestro planeta Nuestros niños Niñas Y adolescentes Y recuerden El superhéroe Humanizar Somos cada uno De nosotros Cuando luchamos Por mantener Sano nuestro Señor Planeta Y nuestra Señora Tierra Todos juntos Podemos lograrlo Si Niños Tienen de cuidar Muestra Tierra Amiga Porque la Tierra Es importante Y no tienen De botar Basura A los ríos Por eso Muestra Tierra Es nuestra amiga Y todos los padres Y todos los niños Del mundo Tienen de cuidar El pianeta Y no tienen De botar Basura A las calles Porque el pianeta Es su amiga Es su amiga Todos son sus amigos Por eso Cuiden del pianeta Y los niños Del mundo ¡Oh, qué bueno! Bien Y les gustó Nuestro mensaje Ecológico Aprendieron Que hay que cuidar Nuestro planeta Que mala era La señora Contaminación Pero con suerte Llegó nuestro héroe Humanizar ¿Quién quiere ser Humanizar? ¿Tú quieres ser Humanizar? ¿Tú quieres ser Humanizar? Yo quiero ser Humanizar Todos seamos Humanizar Cuidemos nuestro planeta No tienes Basura a la calle No rayes las paredes Hazle siempre caso A mami y a papi Y no te olvides de Amar a Dios Sobre todas Las cosas Hasta pronto Hasta pronto Gracias.